hola hola mi gente linda como se encuentran como han pasado tanto tiempo sin verlos los extrañado de verdad sino que he estado haciendo unas cosas y por eso no había filmado pero ahora estamos aquí hoy estamos aquí con la familia estamos en el aeropuerto vinimos a ver aterrizar algunos aviones que samuel siempre se moría por ver aterrizar aviones entonces vinimos y lo trajimos a eso a ver aterrizar los aviones está lindo el día un clima la verdad espectacular estamos haciendo eso y nada eso es en sí lo que estamos haciendo viendo aterrizar los aviones aprovechando que el parque en una hora es frío miren van a esperar a que el avión quiere ver cómo se va mire allá se está yendo un avión hay cuidado mire este es el tránsito que comunica allá donde uno llega allí ahí es donde uno llega y se va en trencito hasta acá a recoger a este lado están las maletas en realidad el ay perdón en realidad espere el aeropuerto de tampa es muy chiquito es muy chiquito y después se cambia el pasión venga aquí por aquí está sami sami saluda la cámara hola mira que encontré y tiene sus gafas nuevas uy un saludo en el techo miren una piscina en el techo no es una piscina ah si ah porque ese es un hotel porque ese es un hotel porque ese es un hotel yo tengo el lupa salude valentina salude don basilak hola hola como andan todo bien tal suerte mira ya se va mira ya se va eso se está encarrilando para irse para despegar ay lástima que nosotros no estemos ahí en esos aviones el día está espectacular está haciendo papá papá en el hotel un día estamos no ese no es ajá tenías un ché de 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 y por qué por qué por qué que raro mi gente linda ese videito que acabaron de ver es cortico pero quería mostrarles eso fue un día que fuimos al aeropuerto y fuimos a ver aviones es algo divertido que les gusta a los niños para que si en su ciudad y un aeropuerto y pueden ir a la terraza y eso es gratis aquí en tampas gratis eso era lo que les quería mostrar hacer cosas divertidas con los niños fáciles y económicas eso a mis hijos les gusta hacer esa clase de cosas bueno mi gente nos vemos en un próximo vídeo que dios los bendiga que tengan un lindo día o linda tarde o linda noche que estén muy bien chau chau besitos enormes a todos bye 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 dígales bye bye dígale los quiero mucho los quiero mucho y mandales un beso bye 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 bye